Los vemos bailar, actuar, cantar o realizar maniobras peligrosas. Los artistas callejeros son personas que se ganan la vida entreteniéndonos y a veces nos sacan una sonrisa cuando vamos de vuelta a casa después de un arduo día de trabajo. ¿Pero alguna vez te has preguntado si estas personas al pasar tanto tiempo en las calles y a veces a altas horas de la noche han llegado a ver cosas extrañas o tal vez paranormales? Pues en este video tenemos la respuesta para esa pregunta. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son cuatro historias vividas por artistas callejeros. Antes de comenzar te recordamos que subimos un nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita y seas así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saludos a su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman y aquí comenzamos. He sido artista callejero desde hace ya varios años. Todas las noches voy a una plaza ubicada en el centro de la ciudad y ahí toco mi guitarra para ganarme la vida. La actividad nocturna en ese lugar es bastante alta, por lo que es normal que regrese a mi casa después de la medianoche. Siempre he tomado el mismo camino de regreso, que incluye caminar por varios callejones donde hay negocios los cuales a esa hora ya se encuentran cerrados. Esto que voy a contar ocurrió hace un año. Esa noche yo terminé de tocar a las 2.30 de la madrugada, pues era un día festivo en el que había muchas familias en el centro de la ciudad hasta tarde. Coloqué mi guitarra en su estuche y empecé a caminar por el callejón de siempre, ese que al llegar al final me llevaba a otro y ese último daba con la estación de autobuses más cercana, donde esperaría el camión que finalmente me llevaría a casa. Recuerdo que iba pensando en varias cosas, aunque estaba alerta pues nunca estaba de más cuidarse las espaldas en una ciudad tan grande, por lo que no tardé mucho tiempo en darme cuenta de que al llegar al final del primer callejón estaba en un lugar que yo no reconocía, o al menos no inicialmente. Se suponía que debía estar frente a una fuente donde cuatro caminos se interconectan y de ahí yo giraba hacia la derecha para continuar, pero ahora estaba en una intersección donde solamente había dos. Volteé hacia atrás para asegurarme de que no me había pasado de la fuente sin darme cuenta, pero detrás de mí solamente se podía ver el callejón que se extendía a la distancia. Tomé uno de los caminos, esperando que éste me pudiera llevar a una zona reconocible para mí, pero después de avanzar por un rato me di cuenta de que había llegado al mismo lugar de antes. Estaba sumamente confundido, pues esto no tenía ningún sentido, y yo ya había recorrido la zona del centro muchas veces en mi vida y jamás me había perdido así. Revisé mi teléfono y noté que eran las 2 con 43. Llevaba 13 minutos caminando, lo cual significaba que podía estar ya bastante lejos de la fuente a la que yo quería llegar. Intenté mandar un mensaje a mi hermano, pero no tenía señal, así que me di la media vuelta y caminé de regreso. Pensé que eso me ayudaría a llegar a la plaza eventualmente. Sin embargo, al seguir caminando, me di cuenta de que había llegado a esa misma intersección de antes, con dos caminos frente a mí. No tenía sentido, pues el sitio era idéntico, era el mismo de antes, y encontrármelo de nuevo era simplemente imposible. Caminé más, y más, y más, y sin importar qué ruta tomara, siempre llegaba al mismo lugar. Ya estaba desesperado y tenía mucho miedo. En cierto momento, cuando sentí que ya había pasado al menos una hora, revisé mi teléfono de nuevo, y noté que el reloj marcaba todavía las 2 con 43. De pronto, al caminar un rato más, finalmente llegué a la fuente, y seguí caminando, intentando buscar la plaza, la cual, para mi fortuna, encontré. La señal de mi teléfono regresó, y pude así localizar a mi hermano que fue a recogerme en su auto poco tiempo después. No tengo la menor idea de qué fue lo que pasó ese día, simplemente no puedo explicármelo. Incluso cuando pienso en eso, siento que es como si estuviera recordando un sueño, o algo similar. Trabajo haciendo actos circenses en los cruceros de la ciudad. Más o menos desde el inicio de la pandemia, cuando perdí mi trabajo anterior, en un circo que viajaba por todo el país. Obviamente, al quedarte en las calles hasta altas horas de la noche, te toca ver cosas curiosas o raras de vez en cuando. Pero lo más raro que llegué a ver pasó hace unos dos meses. Era alrededor de las 11 de la noche, y ya había muy poco tránsito. A lo lejos, del otro lado de la calle, vi a una persona. Para hacer mi acto, me pinto completamente de plateado, como si fuera un robot o una estatua, y uso ropa muy particular. Esta persona, del otro lado de la calle, estaba vestida exactamente igual que yo. Pero no solo eso, era como ver a mi hermano gemelo, a un hermano que no conocía, o algo así, pues esta persona que estaba ahí parada mirando a la nada, era idéntica a mí. Tenía mi misma cara. Al verlo, mi primera reacción fue parpadear muy rápido y tratar de enfocar mi vista para saber si lo que estaba mirando era real. Después caminé para acercarme a este sujeto, pero en cuanto me vio, tranquilamente comenzó a caminar, alejándose, y yo apuré el paso. Lo perdí de vista cuando dobló la esquina, así que comencé a correr para alcanzarlo, y también grité, ¡Hey, amigo, espera! Volví a verlo mientras caminaba, perdiéndose en la oscuridad, por una calle sin farolas. Simplemente decidí dejar de seguirlo, por miedo a que se tratara de alguna trampa, algún truco, tal vez para asaltarme o algo peor. Así que decidí dejarlo así y volver a casa. Nunca más volví a ver a ese sujeto. Yo conozco muy bien a los otros artistas callejeros que suelen estar por esta zona, y sé bien que no se trataba de ninguno de ellos. La presencia y la identidad de ese sujeto sigue siendo todo un misterio para mí hasta el día de hoy. Le ocurrió a mi papá cuando era joven. Él en ese tiempo era artista callejero, se dedicaba a hacer retratos a lápiz de la gente a cambio de unas monedas. Una tarde mientras estaba dibujando, se acercó a él una mujer, que le mostró la fotografía de un hombre. Él le preguntó si quería un retrato solo de él o de ambos, y ella respondió que solamente de él. Según lo que cuenta, la mujer actuaba bastante extraño. Su tono de voz tenía una neutralidad muy marcada, pues no mostraba ni el más mínimo indicio de emociones. Su vestimenta era bastante típica, nada destacable, simplemente era su falta de expresividad, lo que captó por completo la atención de mi papá. Él comenzó a dibujar y siempre nos ha contado que cuando lo hace, se desconecta de su entorno por un largo rato, pues está muy concentrado creando su arte. Así que basándose en la fotografía que tenía frente a él, siguió dibujando al hombre. Cuando terminó, tomó el dibujo e intentó mostrárselo a la mujer, pero se dio cuenta de que ésta ya no se encontraba ahí. Había otras personas observando, pero la mujer simplemente se había desvanecido. Molesto al pensar que lo habían hecho trabajar sin razón, pensó en tomar la fotografía, pero se percató de que ésta, de un momento a otro, también se había ido. La noche terminó de manera habitual, y mi papá simplemente tomó el dibujo y lo guardó, esperando usarlo como muestra junto a otros que tenía ahí, para que la gente que se acercara pudiera ver lo que él hacía. Llegó a casa, encendió la televisión y se puso a buscar algo para cenar. En la noticia se escuchó que habían encontrado el cuerpo de una mujer sin vida, en una zona bastante cercana a donde él iba todos los días a trabajar. Había sido asesinada. Mi papá se acercó al televisor y pudo ver que la mujer, a quien habían encontrado esa misma mañana, había sido identificada. Era la misma persona que él había visto tan solo un par de horas antes. Mi papá dice que acudió con las autoridades para mostrarles el dibujo y contarles lo que había pasado, pero que los policías que hablaron con él parecían no tomarse muy en serio su declaración, y después de interrogarlo por un rato, le dijeron que se fuera y le agradecieron por la información. Hasta ahora él no sabe si ese dibujo realmente pudo ayudar en algo a ese caso, pero sigue estando fascinado por el hecho de que, al parecer, esa mujer lo buscó para ayudar a que encontraran a su asesino. Lo único que siempre dice al contar esta historia es que espera que ella haya logrado finalmente descansar, y que ahora se encuentre en un lugar mejor. Yo no soy un artista callejero, pero conocí a uno cuando trabajé como oficial de tránsito hace unos 20 años. Le decían Vladdy o algo así, y era un mago, uno muy bueno. Hacía trucos de magia en los cruceros y la gente se quedaba impresionada porque eran trucos muy bien elaborados. Uno en particular era impresionante porque él lograba flotar o levitar en frente de los coches sin que pareciera tener cables o algún tipo de arnés. Personalmente nunca supe cómo es que lograba hacer esto, aunque muchos de sus compañeros decían que en realidad él sí podía realizar estas hazañas, debido a que supuestamente le había vendido su alma al diablo, y gracias a esto rara vez llegaban a cruzar palabra con él. Yo sinceramente no creía en ese tipo de historias, pero sí puedo corroborar que la manera en la que este hombre acabó fue bastante misteriosa. Al parecer él tenía una amante que era la esposa del dueño de un bar que estaba en el centro de la ciudad, y al parecer este hombre se enteró del engaño y mandó matar al mago. Lo encontraron sin vida, descuartizado en un basurero. Aparentemente lo habían torturado hasta la muerte, algo bastante cruel. Sin embargo, y esto puedo jurarlo por mi madre, porque lo vi con mis propios ojos, esa misma tarde, junto a otras personas, vimos al mago haciendo su acto como siempre, en el mismo crucero. No tenía sentido, porque todos sabíamos ya lo que le había pasado. Aunque muchos supusimos que tal vez la noticia de su supuesto deceso podría ser falsa, lo cierto es que nadie se atrevió a acercarse a él en aquella ocasión. Todos le tenían miedo, y después de ese día, jamás se le vio de nuevo por ahí. Aunque tiempo después supe que algunas personas decían haberlo visto en otra ciudad, haciendo ese mismo acto. Cuéntanos, ¿qué te parecieron estas historias? Déjanos tu like y comparte este video si te gustaría ver más entregas de este tema. Y si tú tienes una historia relacionada, déjala aquí abajo en los comentarios y en Twitter utiliza el hashtag soyhabitante para que podamos leerla y podría aparecer en un siguiente video. Como siempre le agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras tanto en Twitter como en Instagram como arroba emmanuel guión bajo night. Los invito a seguirme en Instagram ya que como saben estoy haciendo todos los lunes a las 11 de la noche directos con ustedes donde platicamos y me cuentan sus historias paranormales. A mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba kevinmaskenman ya sea en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, mi canal de YouTube y mi canal de Twitch donde realizo transmisiones los días lunes, miércoles y sábados para que se pasen por allá y estemos platicando un rato. También suscríbanse a Mundo Creepy si es que aún no lo han hecho. Pueden hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decirme despido, yo soy Night Roller y yo soy Maskedman. ¡Nos vemos después! ¡Suscríbete!